¡Suscríbete al canal! Generar contenido para entreteneros un poquito y bueno, si estáis en un país donde no estáis en este estado, pues bueno, mejor, sois afortunados. Bueno, vamos a ver este desafío de Tenetina, que hay que ir a Enojo Esmeralda, Carrera de Corta Césped y Carretes Comprometidos. Y Carretes Comprometidos sabemos muy bien dónde está, pero el resto de ubicaciones, pues yo la verdad que no sabía dónde está, lo he tenido que investigar. Bueno, Enojo Esmeralda está aquí, entre parque y el puente, pues aquí desde el aire, desde el ala delta, se ve bastante claro, son unos setos con una carita, un smiley que está enfadado. Luego está el circuito aquí cerrado pequeño que está al norte de Finca Frenesí, más arriba aún de lo que es la granja esta que hay un montón de manzanos. Tenemos a Carrera de Corta Césped y por último, Carretes Comprometidos, que está aquí, que lo sabéis, que es el cine este al aire libre con coches. Entonces yo sugiero ir en refriega de equipos porque de este modo tenemos respawn y también tenemos a la deltas en el caso de que nos lancemos desde mucha altura. Entonces vamos a llegar a los sitios y en la misma partida vamos a hacer todo el desafío porque están relativamente cerca entre sí. Vamos a tirarnos primero a la Carrera Corta Césped, aquí donde estaban los manzanos al norte de Finca Frenesí, aquí ya se ve el circuito cerrado, ¿lo veis? Pues nada, aquí nos tiramos y aquí vemos ya este circuito con tres máquinas corta césped y por lo tanto ya subimos esta primera ubicación al marcador, ahí lo tenemos. Pues nada, luego en el minimapa vamos a marcar lo que habíamos dicho antes entre Finca Frenesí y el puente, ahí lo tenemos, la marca azul la veis y nada, hacemos una rampita, nos tiramos, hacemos otra rampita gracias a las deltas y nos vamos a tirar. Y ahora veis desde el aire, ya veréis ahí esos setos que hacen ahí las cejas, los ojos y la boca, como que está enojado, está enfadado, enojo, esmeralda. Y ya lo tenemos. Segunda ubicación. La tercera, esta es la más fácil, la marcamos en el minimapa, aquí un poco más arriba de la agencia, hacemos rampita, nos tiramos y nada. Esta ubicación sí que supongo que casi todo el mundo sabrá dónde está, carretes comprometidos. Las otras yo no tenía ni idea dónde estaban, sobre todo la de las Corta Césped, lo había visto alguna vez pero no sabría exactamente dónde ubicarlo. Bueno, y nada, hasta aquí el desafío este. Espero que os haya gustado el vidrio y espero que os haya gustado también las tonterías que están haciendo aquí mis hijos por aquí detrás. Porque estábamos más aburridos y eso que estamos en el primer día este de cuarentena. Ya veremos cuando llevemos más días aquí a saber qué hacemos. Ahora está sacando el oso panda, saluda, saluda a todos al oso panda. Pues nada, si os ha gustado el vidrio y el meme que os he puesto al principio, yo me gusta poner siempre un meme al principio y a veces uno al final también, pues reventar ese botón de like, le podéis dar a suscribirse y a la campanita, por favor, y al código SAFEDIS2, que lo tenéis ahí también en pantalla, en la tienda Fortnite, en apoyo a un creador, también me daréis un gran favor y le daréis un gran apoyo a este canal. Pues nada, feliz cuarentena coronavirus los que estáis en nuestra situación y los que no, pues nada, sois afortunados. De momento, no os descuidéis. Bueno chicos, hasta otra.